Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy en mi cocina vamos a hacer un puré de patata con Mambo Tats. Concretamente vamos a seguir los pasos que nos dice la receta guiada de nuestra Mambo Tats. Así que os voy a contar. Necesitamos la cuchara, concretamente, aquí la veis, la voy a meter dentro y vamos a cerrar. Vamos a pesar un kilo, aquí lo pongo el teléfono, un kilito. De patatas. Cogemos, vamos a poner las patatas sobre nuestra Mambo. Vamos a ver, el patatón y su hija pequeña, aquí. Bueno, un kilo treinta y siete, está bien. Eso es lo que nos pesan las patatas con piel. Ahora también vamos a utilizar un litro de leche, puede ser con ocilactosa, entera, desnatada, como queráis. Vamos a necesitar nuez moscada, pimienta y vamos a necesitar cuarenta gramos de mantequilla. Y un litro de leche, que como ya os digo, es lo que vamos a necesitar. Así que comenzamos. Bueno, pues como os he dicho antes, vamos a hacer ese puré de patata en nuestra Mambo Tats. Bueno, yo ya tengo todo preparado. Como os he dicho, nos hace falta un kilo de patatas, nos hace falta mantequilla, nos hace falta sal, nos hace falta leche y nos hace falta nuez moscada y pimienta negra. Así que, primero lo que voy a hacer, voy a pesar que tenga el kilo de patatas. Lo voy a hacer despacito, le doy a Tara, os voy a enseñar, voy a seguir los pasos del robot, pero quiero que veáis. A ver, así os lo enseño, que sale aquí. Así lo vemos mejor. Vamos a empezar. Que bien me queda. Vamos a ir así, despacito, para que nos quede. Bueno, voy a echarlo todo y así, a ver, me ha salido 626 gramos. Bueno, me ha faltado un poquito, pero bueno, como vamos a hacer, voy a pelar unas poquitas patatas más para conseguir el kilo, porque me he pasado, en ese caso no me he pasado, sino me ha faltado. Así que, en un segundo, he hecho las patatas que me restan y de mientras, os cuento. Vamos a poner 400 gramos de leche en la jarra con el kilo de patatas, en trozos pequeños. Os cuento que voy a utilizar, en este caso, leche sin lactosa, pero podéis utilizar leche entera, desnatada, semidesnatada, lo que os queráis, pues podéis utilizarlo. Enseguida os enseño. Bueno, pues ya tengo el kilo justo de patatas, un poquito más, y vamos a volver a poner la báscula, y vamos a introducir 400 gramos de leche. 400 gramos de leche. Me hace falta un poquito más de leche, que ahora la voy a echar. Y una vez que ya tenemos lo que es todo metido en nuestra jarra, los 400 gramos de leche, lo vamos a poner concretamente, ahora os digo el siguiente paso que vamos a dar. Hacer además lo que es el puré de patata en casa es súper sencillo, todo se hace directamente en la máquina, y desde luego a todo el mundo, desde luego le va a encantar este puré de patata, que vamos a hacer con nuestra messie cousie. Voy a introducir la leche que me falta, falta nada, muy poquito. Ahora, bueno, 406. Bueno, un poquito más. Ahora vamos a coger y vamos a cerrar la jarra. Vamos a hacerlo sin cubilete, durante exactamente 40 minutos, velocidad 2, 95 grados, potencia calorífica 6. Así que, nada, en un ratito os enseño. Si veis que se albiga, pues podéis poner un colador o algo, pero no el vaso medidor. Ese lo vamos a utilizar después. Hasta ahora mismo, que luego os voy enseñando el resultado que nos va dando este puré de patatas hecha en mango. Bueno, pues os voy a enseñar cómo va quedando. Aquí ya le quedan 16 minutos y os voy a enseñar cómo va quedando. Como veis, está quedando con una pinta exquisita. Así que, en un ratito os sigo enseñando. Bueno, pues justo ahora acaba de acabar nuestra Mambo Touch. Bueno, como veis, verdaderamente que maravilla, por favor. Vamos a introducir ahora 40 gramos de mantequilla, que ya los tengo pesados. Vamos a ponerlos dentro de nuestra Mambo. Vamos a poner un poquito de pimienta. A ver, así, un poquito de pimienta. Vamos a poner nuez moscada. Que a mí me gusta mucho la verdad del sabor. Y vamos a poner una cucharada de sal. Una gotita más, por si acaso. Lo como aquí. Ahora vamos a cerrar nuestra jarra. Vamos a ponerla a velocidad 3, sin potencia calorífica. Simplemente durante dos minutos. Le vamos a dar. Y vamos a ello.